Así de contundente fue Carlo Ancelotti, estratega del Real Madrid, por el penal pitado por el árbitro en el empate ante el Girona. Unas declaraciones que le pueden costar caro a la estratega y que puede ser duramente sancionado o un mínimo de 4 partidos por decir que el árbitro se ha inventado el penal. El mismo Marco Asensio junto a Carvajal reclamaron al juez al término del partido, Asensio pidiendo explicaciones de dónde debe poner la mano y Carvajal mandando una rajada directa, diciendo que peor no se puede interpretar en el partido. Así de mosqueados terminaron los jugadores del Real Madrid que se han dejado escapar puntos ante un Girona que respira un poco en lo bajo de la tabla, mientras que el Real Madrid se mantiene líder. Eso sí, perdió ventaja y de los tres que le sacaba el Barcelona, ahora solo lo separa un punto.